Continúan los fuegos abiertos dentro del gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha solicitado una comisión de seguimiento del pacto de coalición. Lo ha hecho minutos después de que el Congreso aprobase ese gasto extraordinario para elevar el gasto de defensa. Un gasto que pretende aumentarse hasta el 2% y esa fue precisamente una de las decisiones que tomó Pedro Sánchez para acordar a las decisiones que se tomó dentro de la OTAN. La vicepresidenta señala que elevar el gasto en defensa al 2% supone elevar a 22.000 millones de euros. Ha recordado que es el Ministerio de Trabajo el que cuenta tan solo con 30.000 millones de euros. Díaz y aviso el lunes de que la alamorada del gobierno no estaba al tanto de que fuese a aprobarse con tanta premura este gasto en defensa mientras el gobierno insistía en que se había avisado a todos los departamentos.